Usted tiene una trayectoria además impecable a la hora de luchar por los derechos humanos y no solo en España. No sé cómo se le queda el cuerpo. Usted no es de Podemos, pero de alguna manera representa a Podemos. Fíjese, esta afirmación, esta misma semana, Esperanza Aguirre en el Hormigueros, se calienta con trancas, barrancas, con Pablo Motos, y fíjese lo que dice de Podemos. ¿Por qué tengo yo miedo? Porque si son primera fuerza, será la última vez que votemos libremente. No digo que votemos, porque votaremos. La verdad me aterra que Podemos fuera primera fuerza política en España. Pero es que Podemos no es un partido normal, no es un partido que quiera cambiar al gobierno, llegar al gobierno y hacer lo que sea. No, no, no. Es que ellos quieren cambiar el sistema político, quieren cambiar el régimen. Quieren que en vez de democracia occidental nos volvamos democracia bolivariana. Y a mí eso me aterra. Candidata de ahora a Madrid, vinculada a Podemos. ¿Usted quiere cambiar de régimen y ser que esto se convierta en una democracia bolivariana, el Ayuntamiento de Madrid bolivariano? Qué va. Pero bueno, qué va. Es que por eso es tan importante ser sinceros y ser, digamos, claros en las cosas que se dicen. Vamos a ver, lo he dicho muchas veces, no soy de Podemos, estoy en una candidatura que no hay ningún partido, aunque efectivamente hay gente de Podemos, de ese partido, pero no estamos como agrupación de partidos, sino agrupación ciudadana. ¿Sobre cuál es el nivel de nuestro carácter democrático? Pues yo expongo toda mi vida. Desde que estaba en la universidad fui una luchadora contra el franquismo, tuve mis problemas entonces, me hicieron un expediente, tuve multas, en fin. Yo creo que mi trayectoria, mi currículum demuestra que siempre he luchado a favor de la democracia y que para mí un objetivo fundamental fue traer en la época de la transición la democracia. Me siento muy orgullosa de ello y con estos chicos jóvenes, gente que critica la transición y que yo comprendo que la critiquen, pero yo siempre digo que mi generación trajo la democracia a España. Lo que ocurre es que después la democracia y sobre todo por el descrédito que significa esa corrupción que todos los días oímos más y más, pues está perdiendo fuelle, está empezando a desinflarse, a la vez que en todo el mundo en general cada vez se reclama, no solamente democracia representativa sino democracia directa y por eso es tan importante la participación ciudadana. En esa medida pues yo no digo más que juzguen nuestras historias, que juzguen mi currículum y que lean nuestros programas y es tan claro que no tiene sentido decir cuestiones que son, yo diría casi, pues no sé, francamente no se puede tomar en serio hoy día decir eso con un nivel de cierto rigor intelectual. Ya sé que ha charlado con ella, que ha quedado claro que usted es jueza de oposición, no de cuarto turno, tampoco pasa nada por ser de cuarto turno, no sé, esas técnicas al juez Castro le hicieron lo mismo, campaña de descrédito diciendo que es de cuarto turno. Usted ya se lo ha dejado claro en esa conversación a Esperanza Aguirre, pero fíjese, yo creo que ahí Esperanza Aguirre o mentía o estaba equivocada. Me parece más grave, no sé si la escuchó en la sexta noche, hablar así, usted decía, usted ha peleado mucho por la democracia en este país, yo no sé dónde estaba Esperanza en los 70, ni en los 80, pero digamos como combate por la libertad. Pero fíjese cómo habla de los, para mí son unos mártires de la democracia, de los abogados laboralistas de Atocha, fíjese, escúchela. La jueza Carmena hay que decir, bueno, que la llamo jueza, pero no es jueza, porque es del cuarto turno, o sea, es abogada laboralista, que entonces estaba en lo de Atocha con los miembros del PC, entonces. Entonces estaba en lo de Atocha con los miembros del PC, bueno, que dejaron sus vidas. Bueno, son cosas, yo creo que de verdad, es decir, que una persona que intenta basar su campaña electoral con descalificaciones, que son atentados a los hechos constatados y que la ciudadanía y la historia reconoce, pues no está bien, es que esto yo creo que es una manera de hacer política que no es la que se debe hacer, ¿no? Vamos a ver, decir que yo no soy juez, es que cada vez que lo oigo, bueno, por supuesto que la manera de decirlo ella no solamente me descalifica a mí, sino descalifica a todos los magistrados que han optado la carrera judicial por el cuarto turno, entre los cuales en este momento hay muchos en el Supremo, ¿no? Pero es que en mi caso, como yo la dije, es que me estudié los 500 temas de oposición, me sometí naturalmente al tribunal calificador y le he mandado los boletines en donde consta cómo soy una magistrada por oposición, etcétera, durante 30 años, etcétera. Y respecto a lo de Atocha, pues qué voy a decir. Si el propio decano del Colegio de Abogados, entonces, el señor Pedrol, fue el primero que aquella noche dramática en que murieron queridísimos compañeros míos, que no puedo por menos recordarlo, abogados que fuimos ellos y nosotros, que fuimos una especie de alternativa a la abogacía, que innovamos, que hicimos algo como para transformar algo tan importante como era la manera de ejercer la abogacía en aquellos años, cuando murieron aquellos queridos amigos míos a las dos horas, el decano, el señor Pedrol Rius, que yo creo que nadie le puede tildar de que fuera una persona de izquierda, estaba diciéndome, como me dijo Manuela, los cadáveres de tus compañeros saldrán del Colegio de Abogados porque se lo merecen. Y en aquel acto estuvo el rey, estuvo el andelino a la villa, estuvo, no sé, se volcó toda España ante esa atrocidad que fue el asesinato de unos compañeros abogados. Asesinados por la ultraderecha, los que no querían la democracia en este país. Usted fue sancionada precisamente por luchar para que este país fuese lo que soy. Exactamente, así fue. Así fue. Candidata, un abrazo fuerte, suerte. Muchísimas gracias a todos ustedes. ¿Qué tal?